Hace pocos días, Noticias Caracol presentó un caso aberrante en Yarumal, Antioquia, donde un propietario de granja les suministraba a los cerdos bienestarina, el alimento enriquecido que entrega el Estado para los niños más necesitados de nutrición. No era la primera vez. El noticiero también denunció recientemente en Chocó, no sólo uno, sino varios casos y casi que un comercio organizado en torno a este producto. Lo más triste de Yarumal es que el propietario decía que le compraba la bienestarina a la gente pobre. ¿Por qué ocurren estos hechos tan miserables y mezquinos? Pues Felipe Zuleta le preguntó a la directora de Bienestar Familiar, Elvira Forero, y aprovechó para hablar con ella sobre otras formas de violencia contra los niños colombianos. Felipe Zuleta entra al radar. La primera pregunta, que obviamente se la hago por ignorante, ¿qué tiene la bienestarina? La bienestarina es principalmente leche, micronutrientes, ácido fólico, trigo, arroz y maíz. ¿Quién produce la bienestarina? Bueno, solamente la produce el Estado, a través del ICBF, quien tiene un contrato de concesión y distribución de bienestarina con una empresa que se ganó la licitación en ese proceso que se llama Industrias del Maíz. ¿A quién va dirigida la bienestarina? ¿Para quién es la bienestarina? La bienestarina es definitivamente única y exclusivamente para los niños. ¿De qué edades a qué edades? Para los niños que están a cargo del ICBF en sus programas. Si la bienestarina es para los niños, ¿por qué llega para alimentar cerdos, como lo vimos en los noticieros hace 15 días? Absolutamente lamentable lo que ocurrió en Yarumal, que salga una persona y diga, yo la estoy comprando porque viene gente pobre y me la vende. Creo que falta seguir concientizando que Colombia entera comprenda que la bienestarina es sagrada y que es de todos. Y por eso necesitamos de la denuncia ciudadana, del valor ciudadano de responder por ella entre todos. ¿Qué delitos cometió o comete, en este caso específico el señor de Yarumal, pero qué delito comete el que se atreve a quitarle a los niños de la boca la bienestarina para dárselo a los cerdos o a las vacas o lo que sea? Hemos analizado el tema con el equipo jurídico, hemos hablado de receptación por vender y comprar un bien que tiene prohibida su venta y claramente así está establecido, aún en las distintas formas de empaque y en abuso de confianza agravado, porque es un bien del Estado, un bien público, está fuera del comercio y estos delitos tienen sanciones. Está claro, el que vende bienestarina está cometiendo un delito. Hace como un año se encontraron unos bolsos, unos talegos, unas cosas con bienestarina y unos sellos de la presidencia. ¿Pasó algo con eso? No, no había sellos de presidencia. ¿Qué era lo que había? En una finca en Quibdó se denunció por parte de un medio de comunicación que estaba ocurriendo, se le estaba entregando a cerdos. Entonces denunciamos al DAS, denunciamos a la finca y eso tiene hoy en día un curso judicial porque hay personas judicializadas, insisto, no funcionarios del instituto. ¿Cuáles son los controles que tiene el instituto específicamente para evitar que con la bienestarina se haga política? Bueno, fundamental la conciencia ciudadana, el seguimiento a cada entrega. Por eso el hecho de que estemos entregando en esta cantidad de puntos los 4.228 con un CARDEX formal ayuda a ese control. Las audiencias públicas. Nosotros creemos en las audiencias públicas y en los compromisos públicos. Por eso esta interventoría tiene la obligación de desarrollar, la interventoría de este contrato de concesión, de desarrollar audiencias públicas con presencia de las autoridades, de las autoridades como personeros de los distintos municipios donde se abarca la atención del ICBF. Hablemos un poco de otros temas interesantes. ¿Qué sintió usted cuando sus funcionarios le dijeron que usted tenía a Emanuel, el hijo de Clara Rojas? ¿Qué sintió? ¿Cuál fue su...? Bueno, no fueron mis funcionarios, fueron la inteligencia del Estado, que posiblemente tenía a Emanuel. Sentía la vida de Emanuel en mis manos. Una emoción muy grande por saber que el niño estaba... ¿Usted lloró cuando...? Lloré cuando lo conocí. ¿Usted ha vuelto a ver a Emanuel? Sí, lo he vuelto a ver. ¿Que se lo llevó a Clara? Lo he vuelto a ver, más hablar por teléfono porque hablo con Clara con cierta frecuencia. Sí. Y hablamos por teléfono. ¿Ya no? Ya no, era durante seis meses un seguimiento del equipo psicosocial. Eso ya pasó, más es porque lo quiero hartísimo a Clara y a su mamá, a toda la familia. ¿Usted cómo hace para dedicarle tiempo a sus dos hijas? Porque usted le roba tiempo a sus hijas para dárselo a 64 mil muchachos que tienen ahorita en protección o restalecimiento de los derechos. ¿No le produce un poco de sentimientos encontrados? Ahora estoy utilizando una estrategia muy bonita y es que me están acompañando a las instituciones de protección. ¿Se está viajando con las niñas? Aquí en Bogotá, en Madrid, en la zona cerca a Cundinamarca. Quisiera viajar más con ellas, pero no es posible en términos económicos esos viajes, pero ellas me están acompañando a las instituciones de protección, me están acompañando a los eventos que hacemos acá. ¿Se conmueven? ¿Qué le dicen? A ellas les encanta mi trabajo, lo que no les gusta es el tema de la visibilidad, digamos, ellas visibles, que yo sea visible, esa parte ellos prefieren más íntimo. A ellas les gusta el bajo perfil, a esta entrevista no les va a parecer divertida, porque usted está subiendo el perfil. Hasta ahora ya están dormidas. Venga, le digo, un poco de cifras, 64 mil niños en protección, o sea, restablecimiento de sus derechos. ¿Cuántas denuncias recibe usted más o menos anualmente por abuso de niños o por abuso infantil, por maltratos, violaciones, todas esas monstruosidades? Cada año las denuncias aumentan más o menos un 20, 25 por ciento. ¿Por qué? Y eso es bueno, eso es confianza hasta cierto nivel, porque no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos todos de protección a los niños. Por eso que se animen a llamar al call center del ICBF, a acercarse a un centro zonal, a denunciar al ICBF situaciones de maltrato y abuso en una casa que el vecino avisa. El papel del vecino es fundamental para proteger los derechos de un niño. ¿Cuáles son los mayores abusos de los que son víctimas los niños en este país? El maltrato físico, el maltrato físico, el rejo, la quemadura, casos aberrantes que uno ve, que el niño lo queman con una sopa, lo queman con el agua. Básicamente las quemaduras son bastante llamativas. Hay ciudadanos presos por eso. Y el abuso sexual. ¿Hay adultos, padres de esta estirpe, de esta mala estirpe que estén presos? ¿Hay alguna real, una sanción real? Muy pocos. ¿Qué le pasa a este país que permite que abuses de sus hijos? Nosotros le hablamos de incremento de penas permanentemente. Y yo creo que debemos hablar de judicialización de los casos. No es fácil, no es fácil que una familia decida apoyar al niño en la denuncia al padre de familia por el ingreso, por el que la mamá está enamorada del papá, por lo que dirán, por la sanción moral que hay detrás de esa familia. Y por eso el hecho de que las denuncias aumenten es positivo para poder estudiar el tema y sobre todo poder proteger a esos niños que están siendo abusados, están siendo maltratados. Pues doctora, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos volverla a tener aquí en el radar. Y suerte con esta obra titánica que usted dirige. Muchas gracias. Quisiera enviar un mensaje de la promoción que todos tenemos desde el lugar en donde estemos como padres, ciudadanos, conductores de bus, de taxi, sector turismo, sector minero, sector agroindustrial, de la protección de los derechos del niño, que nosotros estamos llamando a la invitación nacional por la movilización al derecho de la felicidad de todos los niños que nacen en el país. Pues ojalá así sea y acabemos la barbarie contra nuestros niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ayudemos a cuidar a nuestros niños y a la bienestarina también. Gracias. Gracias. Gracias.